La verdad es que estamos trabajando bastante duro gracias al apoyo de los papás y las niñas que es súper importante y ahora esperando el apoyo del municipio que es como el pilar fundamental para que las niñas, las quinteranas salgan a nivel tanto nacional como internacional destacadas en la disciplina del patinaje artístico. Por eso estamos acá pidiendo ayuda tanto al municipio para que los buenos elementos que están ahora llevarlos tanto a nivel nacional como internacional. Como te conté antes tenemos dos eventos importantes que es un Panamericano en Ecuador que se viene ahora en octubre y un campeonato internacional en Estados Unidos en la ciudad de Orlando que viene en la fecha de enero. Estuvimos reunidos con el alcalde, él siempre nos ha apoyado, le doy gracias a él y a la municipalidad y a los concejales que nos apoyan y bueno como pueden ver nosotros tenemos hartos logros con las niñas y queremos que sigan surgiendo. Hemos postulado proyectos que nos ofrece la municipalidad, hemos tenido los buzos de las niñas, mayas así que eso, pues seguir adelante nomás y que nos sigan apoyando. Es una gran experiencia para mí estar en un club con mis amigas y además me gusta participar no es por competir, sino que me gusta participar y estar con mis amigas y divertirnos. No nos rendimos, no nos cansamos y siempre en los campeonatos siempre gritamos esa es mi amiga a todas las niñas. ¡Club de patinaje Winnerscape! ¡Woo!